Ahora, como yo que te quiero, tú dame en otro día, agua fresca cristalina, aire a la fuente de tu amor. De tu amor, lele, de tu amor, lele, de tu amor, lele, de tu amor. Ahora, como yo que te quiero, tú dame en otro día, tú eres brillante, con una estrella de oro y la campana, hay grilla sonora. Por favor, dime nunca se pueda, Que te quiero, te quiero, te quiero. Vuelve brillante, como una estrella de oro, las campanas ya sonoran, como yo te quiero. Lai, 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 lai. Aurora, como yo que te quiero, tú eres... Ay, brillante, como una estrella que dio, la campana ya sonora, como yo te quiero. No sé, ay, lai, 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 lai. Ahora, ahora, ahora. Vamos a desear. de cielo La noche del agua ya no que, que no vayas sola, la noche del agua ya no que, que no vayas sola, ove, que yo le canto a quien ya se rumba, me rumba de mi persona, y ya está que ya mi tío, y ya está que ya es bonita, a ver ya, bonita bien. La noche del agua ya no que, que no vayas sola, la noche del agua ya no que, que no vayas sola, ove, que yo le canto a quien ya se rumba, me rumba de mi persona, la noche del agua ya no que, que no vayas sola, ove, que yo le canto a quien ya se rumba, me 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 ya no hay razón no 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!